Listo, ahora la canasta. Si no, la vamos a tener que dejar para el lunes. Él lanzó la llanta. Vamos. Tienes que poner la canasta. Ponla ahí, Carlitos. No, ya imaginamos que... Toca la capa, vamos. Está bien. ¡Patricio! Vamos con la repetición. Lanzó la llanta por la frustración, lo cual implica patear una caja también. Lanzó una llanta de la competencia. Y eso no está bien. El árbitro le dijo que tenía que volver a comenzar, y la tiró para volver a comenzar. Sí, claro. Pero para nuestro lado. A ver, podemos hacer la repetición. Así fue. Así fue, claro. Le dicen, no, tienes que volver a salir, y Patricio la tira para atrás. Así, no. Ah, ya. ¿Está bien? Claro. La está tirando para atrás para volver a empezar. Y le dice, mira, ¿dónde termina la llanta? Pero escúchame, ¿ustedes saben lo que pesa esa llanta? Llevarla de nuevo y volverla a sacar. Patricio tira la llanta y sale. El error ha sido de ellos. Alonso arrastró todo el camino eso. Nosotros hemos hecho bien. Hemos vuelto a salir. Hemos terminado. ¿Cuál ahora es nuestro error? No, ninguno. No hay error. Es que Patricio tiró un elemento. Pero tenía que volver a empezar. Lo penalizan. ¿Cómo lleva la llanta hasta allá? Piero, si lo hubiera tirado para el costado, para adelante, la tiró para atrás para volver a empezar y seguir, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está lo malo? La actitud de Patricio. No, no. Ahí sí puedo disculpar. Es una actitud de competir. Lo siento, Jampiero, pero no me parece que me compares con la actitud que tuvo Fabio. No, no, no. No te he comparado. No te he comparado. Estoy diciendo que a Fabio. Tú estás juzgando, discúlpame, pero tú estás juzgando mi actitud con un buen comportamiento y yo no lo he hecho así. Fabio, estoy jugando tu actitud en la competencia. ¿Pero qué? ¿Te parece que yo debo llevar la llanta cargando las zapas? Se nota claramente que tu actitud es de frustración y que cuando termina la competencia... Si me hubiera frustrado, no hubiera seguido tampoco. Y discutes con el juez y después lanzas la llanta. Sí, pero para volver a empezar. Vamos a repetir la acción. Vamos a repetir la acción. A ver. A ver, mira. Él le dice que sigue, que tiene que regresar. Y claro, entonces agarra y dice... No, no, no. Lanzas la llanta. Ahí está, ahí no le... Ahí está, ya, para empezar de nuevo. Mira, le tiene que decir... Nicola le dice, anda... Porque va a haber reclamo. Porque va a haber reclamo. Mira, mira, mira. Dejen de encubrir esto. Dejen de encubrir esto. El pato acaba de hacer una sanción mala. Eso pesa como 50 kilos el neumático ese. Le cae alguien en el tobillo y se lo parte. Cuando lo hace Fabio Agostini con un casco de goma espuma... Ay, ¿cómo puede hacer eso? Lo sacan y hacen un drama increíble. Ahora, lo hace el pato y no van a hacer nada. Ese neumático que puede matar... Fabio, la diferencia es la actitud. ¡Atención! ¡Atención! ¡10 puntos menos para los guerreros! O Patricio se va a su casa junto a Rafa. Se voy a mi casa, gracias. Ok, ok. Listo. Escuchen, chicos. Vamos a tener que competir tú, Matías. No, que sabes qué. Ya parece obvio que como están tan abajo, tienen que crear excusas para acercarse. Porque a mí lo que hizo Patricio no me parece para bien. Matías, yo te voy a decir una cosa. Dime. Este, ustedes solos, con la ventaja que tenían... Que tenemos. Que ustedes que están teniendo... Lo que tenemos todavía. Sí, está bien. Pero lo que pasa es que ustedes están haciendo las cosas. Yo no estoy haciendo nada. Absolutamente nada. Lamentablemente, yo me estoy agarrando de cosas que ustedes y de errores que ustedes cometen. Nada más, vamos a competir. Quiero, tú, escúchame. Dime, Nicolás. No, no, es que me sorprende porque de verdad entiendo la situación en que estamos nosotros. Nos quitan puntos, nos botan dos jugadores. Patricio no se debió ir. Hasta lo de Rafael, te entiendo. Nicolás. Pero lo de Patricio, no pasé. Patricio siguió, terminó. Si él hubiera parado de jugar, te entiendo. Pero eso no se hace. O sea, hay que ser leal para jugar. Bueno. Bueno, igual entonces es el punto para nosotros. Mira, por favor, producción, quedan tres minutos para que termine el programa. Y lo dejan fuera. Se tiene que quedar fuera mañana, Dios mío. El programa ya... No, mañana es sábado, el lunes. Sí. Listo. Igual no nos han quitado los 10 puntos. Listo, vamos. Y el punto este es nuestro también. Porque terminó Patricio, claro. Punto para los guerreros. Vamos. Ronda mixta empieza en hombres. Ronda mixta empieza en los hombres. Listo. ¿Por qué punto para los guerreros al final? Porque terminó Patricio el juego. Vamos. Vamos. Listo. Tres, dos, uno. Vamos. Vamos. Corre Hugo García. Eso. Vamos, Negra. Dale, Negra. Dale, Negrita, dale. Ahora viene el relevo femenino con el Jelizaga. Eso. Vamos, Emilio. Sácala. Vamos, Inacio. Vamos, Emilio. Dale, Inacio. Dale, eso. Bien. Vamos, Karina, vamos. Dale, Palomita, dale. Bien, Palomita, vamos. Paloma Fusa. Amaca. Y Macarena Vélez. Dale, Palomita, dale. Vale, Macarena. Volvó Macarena. Acá, Paloma. Vamos. Y aquí van a definir. Se le cae la pelota a Macarena. Vale, Palomita, dale. Quiere Paloma. Despacio, frena. Ya está en juego nuevamente. Macarena. Macarena. Se le volvió a caer la pelota. Ay, qué mala suerte. Se le vuelve a empezar. Vamos, Palomita, vamos. Macarena. Vamos, Macarena, despacio. Bien, bien, bien. Ya se le cayó, Paloma. Se fue la pelota. Se fue la pelota. Tú tienes toda la de ganas. Paloma. Vamos, Macarena, tranquila. Se le cayó de nuevo, Paloma. Se volvió la pelota de Macarena. Tranquila. Paloma, first and ten. Regresa, regresa, regresa. Tranquila, Paloma. Venga, Macarena. Tienes mucha ventaja, Paloma. Mucha, mucha, mucha ventaja. Dale, Maca. Se acerca Macarena Vélez. Ya la alcanzaste, Maca. Ya la alcanzaste, despacio. Ya la pasaste. Ya corre. Ya la pasaste, ya la pasaste. Vamos. Casi iguales, casi iguales, casi iguales, güey. No, se le cayó la dos, la dos. No, se le cayó la dos. No puedo creerlo. Vamos. Toma, Carlin, vamos. Con calma, vamos. No te apures, Paloma. No te apures, tranquila. Las dos nerviosas. Las dos ansiosas. Tranquila, Paloma. Ya se le cayó. Paloma y Macarena. Ay, Paloma. En la definición, se volvió a caer. Se volvió a caer. La pelota Macarena. Y aquí viene Paloma. Aquí viene Paloma. Levanta. Se cayó la pelota. Despacio, Macarena, despacio. Despacio. Vamos, Paloma, vamos. Va, Macarena. Eso. Se cayó la pelota. Ahora tú tienes todas las de ganar, Paloma. Tranquila. Tiene la delantera, Paloma Fiusa. Se echó a juega, Macarena. Paloma está delante. Ahora tranquilízate. Paloma Fiusa sacó ventaja. Tranquila, tranquila. Para el equipo de los guerrilleros, Paloma. Paloma. La fiesta. Paloma. Este juego ha terminado. Lo que tengo. Lo guerrero. Está bien, pelear hasta el final. ¿De dónde se trata? Buena, buena, buena. Vamos. ¿Qué es el dado? ¿Qué es el dado? ¿Qué es el dado? Listo, hasta acá sumamos puntos. Esos 10.000 soles pueden ser de los guerreros. 215 a 155. ¡Oh, sí! Vamos, guerreros. Vamos. Con todo hemos ganado esta semana. Vamos, chicos. Estoy orgulloso de ustedes. Más bienes a los costados, chicos. Más bienes a los costados, chicos. Muy bien, mis guerreros. Así es. Hoy día. 10.000 soles pueden ser nuestros guerreros. Pero ahora, Piero, vamos. Yo me voy entonces con los guerreros. Ahí está la pirámide que la vamos a explicar en un segundo. Porque primero, la opción de los guerreros es la del intercambio, Piero. Tenemos a todos los retadores de este lado. A nuestros guerreros de este lado. Y la pregunta que te hago, Nicole. Pensando en una final, existe la posibilidad. Uy, uy, se está juntando. Se está juntando. Pensando en una final, Nicola. Intercambiar a uno de los guerreros por un retador. Bueno, perfecto, Nicola. Ven, por favor. ¿Intercambiamos o nos quedamos como estamos, Nicola? A ver, tenemos dos en mente. Primero, pensamos de todas maneras en regresar a Ignacio. Pero nos dimos cuenta que fue desleal lo que él hizo. Lo descartamos. Y la otra que sentimos que puede darle un punch extra a nuestro equipo, es Ducelia. Sentimos que es una de las mejores. Pero creo que Rosángela está demostrando que quiere seguir acá. Nos quedamos con los mismos, Matías. ¡Nos quedamos con los mismos! ¡Bien, mis guerreros! No se tocan entonces estos guerreros. Se quedan como están. Muy bien. Ahora sí. Por favor, muchas gracias, Margaracha. A ver, ahora sí, la pirámide de la que te hablaba, mi querido Piero. Mil soles. El primer juego. Ajá. El segundo juego va por... Siempre y cuando cumplan el primer reto. Sí, vas avanzando. Si lo cumples, vas por dos mil. Ajá. Si lo pasas, vas por tres mil. Si lo pasas, vas por cinco mil. Y finalmente, si lo pasas, vas por los diez mil soles. Diez mil soles, atención. A ver, muchachos. Tengo aquí... Les voy a explicar en qué consiste. En otras oportunidades, solamente uno de ustedes iba a jugar. Ahora, todo el equipo se va a poner de acuerdo para saber quién va a jugar. El premio va a ser para todos. El premio es para todos. Así que piensen bien si queman... A ver, les digo rápidamente. El primer juego se llama Reviéntalo. El participante se colocará una cola con la cual deberá agacharse para reventar uno a uno los diez globos que están en el piso. Tienen 60 segundos para lograrlo. ¿A quién escoges? A ver, aquí está Nicola hablando con... Tiene que tener alguien hábil, ¿no? Vamos, son diez globos. Vamos, tres, dos, uno. ¿Quién va? Va Paloma. ¡Paloma, vamos! Vamos, por favor, producción. A colocarle el aditivo, el aditamento. Exactamente, el aditamento. Tiene 60 segundos, palomita, para reventar todos los globos. Recorremos que si no cumple con este reto, lamentablemente se quedará en la primera, en la base de la pirámide. Y no podrá conseguir los diez mil soles. Exactamente. Vamos, Paloma. Paloma, a la cuenta de Mr. Pete. Vamos, tres, dos, uno. Vamos, Paloma. Bien. Empieza a correr el tiempo. Empieza a correr el tiempo. No, no, tranquila. No lo agites tanto, tenemos el tiempo corriendo. Bien. Vamos. Vamos. Vamos, Palomita, vamos. Bien. Ya van 50 segundos, te quedan 50 segundos, vamos. Céntrate bien, cántate bien. Bien. Son 10 mil soles que vamos a jugar hoy día. Bien. Te quedan 40 segundos. Ya le agarró la maña. Bien. Sí, 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 sí. Ya le agarró la maña. Vamos, Paloma. Vamos, Paloma. Bien. Eso es. Te quedan 30. Sí, uno más. Ahí está. Ya. ¡Paloma! Fiuso. Fiuso. Ya todo el equipo tiene mil soles ganados. Buena, Palomita. ¡Mil soles! Suban rápido, por favor. La única regla que tenemos con esto es que ninguno puede repetir, ojo, ninguno puede repetir juego. El siguiente juego que va por dos mil soles se llama Desinflado. El participante tendrá que derribar tres resaltadores con la ayuda del aire de un globo y una pelota de ping pong. Exacto. Tendrá 60 segundos para lograrlo. ¿Pueden inflar la cantidad de veces el globo que ustedes necesiten? Sí, lo pueden inflar a veces y el aire del globo es la que impulsa la pelota. Ustedes inflan el globo y el aire del globo impulsa la pelota. Igual tienen 60 segundos para poder culminar la pelota. ¿Perdón? Vamos. ¿Están empujando la pelota? No, desde el inicio. Con el aire del globo, Nicola. Ah, está. Necesito el globo. Le metes un chorro. ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Ugo García! ¡Ugo García! Y el segundo nivel. 60 segundos y 2.000 soles pueden ser de los guerreros. ¡Vamos! 60 segundos. Un segundo, mister. Listo. Está terminando César de explicarle. Y ahora sí. Perfecto, mister Pita. Ahora sí. Tres. Tres. Dos. Dos. Uno. Va. Va. La mano te marees, Hugo. Por 2.000 soles, Huguito, vamos. Dale, ya prego, no prego tanto. A ver. ¿Empieza a empujar? ¡Sí! Otra pelotita, vamos, Hugo. Bien, Hugo, la primera. Vamos, Huguito. 45 segundos. Son 2.000 soles. Son 2.000 soles, Huguito. 40 segundos. Esa es, esa es, esa es. ¡Uy! Vamos, chicos, quedan 37. Vamos, Hugo. ¡Ah! 35 segundos. Vamos, Hugo. Quedan 30 segundos. Vamos, tú puedes, Huguito. Yo confío en ti. ¡Ay! No puedo creerlo. Está a... Infla más, infla más, infla más. 25 segundos. Infla todo lo que puedas el lobo, Hugo. Todo lo que puedas. Y el tiempo... Queda 20. ...se le acaba. Apura, Hugo. Esa es. ¡Ay! No puedo creerlo. Sigue corriendo. ¡Ya, ya! ¡Ay! Le dio, pero lo volteó nada más. Empezamos la cuenta regresiva en 10. 10, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Mil soles, entonces! Señor notario, por favor, el señor Urteaga se encuentra aquí. Venga, por favor, señor notario. José Urteaga, señoritario, público de Lima. Todo conforme. Todo conforme, como siempre. Perfecto. Entonces, mil soles se van a repartir entre los guerreros. Se quedó y mil soles nada más. Bueno. Vamos a armar el siguiente juego porque vamos con foja cero. Ajá. Vamos a seguir acumulando puntajes para otro premio, Piero. ¿Hay más premios? Hay más premios. Perfecto. Después de una primera semana. Pero esto después de un corte comercial no se mueve. Ya venimos. Esto es. Esto es el clásico del Pacífico. Así es. Recordemos que a partir de ahora empezamos de cero porque se viene otro premio. Este juego, entonces, es para acumular puntos para el siguiente premio. Estamos cero a cero. Nos empezamos de cero. Vamos a jugar troncos. Pesados. Estamos con el primer duelo de la noche. Llevaba a Paloma Fiusa contra Macarena. Vamos. Ahí está Macarena que quería competir. Vamos, entonces. Ahí está la competencia, entonces. Vamos, Macarena. Si no, así era el tercer piso. A ver. La regla, chicas. No flexionar para nada el codo. Les voy a pedir a los jueces que estén muy atentos para ambos lados, obviamente. No se puede flexionar el codo para nada. Listo. Listo, Paloma. Listo, Macarena. Listo, 3, 2, 1. Vamos, Paloma. Prueba de resistencia. Muy bien. Para las dos. Si ya no pueden, suelten, porque me preocupa mucho. Paloma Fiusa. Y Macarena Vélez por el punto. Hemos empezado de cero. La fiera. Y la mujer increíble. Vas abajo en las manos, César. Solamente para que el televidente no quede acá y haya ayuda. Cuidado, Palomita. Ven, Paloma. Paloma está que se ríe. Muy concentrada Macarena. Cuidado, cuidado. Se pongo a la Paloma. Paloma. Macarena firme. Firme. Atentos ahí, chicos, para arriba de la Paloma. No. No puede, Paloma. ¡Punto! ¡Pantadina firme. ¡Pantadina firme! ¡Pantadina firme! ¡Pantadina firme! ¡Pantadina firme! ¡Pantadina firme! Muy bien. Muy bien. Vamos con otro duelo, ¿no? Ale y Angie. Ale y Angie, entonces. 1 a 0 en Marca de Garganta. 1 a 0 en los retadores este juego. Vamos, Negras. ¿Alejandra Baigorria? Ah, Angie. ¿Alejandra anhazazzazzà? ¿Alejandra Baigorria? De небольшой... El casco de Angie. ¿Dónde está, por favor? Más importante que nunca. Alexander Baigorria descansa. Que hace la Baigorria sin zapatos. Zapatos. Una nueva modalidad. Vamos. Angie. Está al revés. A ver, colóquense bien el casco. Bueno, vamos, su cuenta Listo, 3, 2, 1 Angie Arizaga y Alejandra Baigorria La rubia y la morena frente a frente No pueden flexionar los brazos en ningún momento Dos de nuestras competidoras más fuertes Angie Arizaga y Alejandra Baigorria 1 a 0 al marcador, está ganando los retadores Muy bien, negra, concentradísima Resistencia total Aquí está, aquí está Firme, Angie Las dos en posición distinta El rostro de El rostro de Alejandra Muy bien Los dos combinados distintas Mañana, no te pierdas el desenlace De este prueba No te pierdas el estreno De la nueva temporada de Estase Todas A las 9 de la mañana Alejandra Alejandra La patrona Baigorria Ya sabes que Alejandra tiene tu casco puesto No, a nosotros nos quitaron puntos cuando Rafael se puso otro casco Creo que Jampiero lo sabe, me vio, le estuve reclamando Ah, ah, pero ahora ustedes lo quitaron Yo dije No, no hay nada, no hay nada que mirar chicos, no hay nada que reclamar El casco era de Zaid y además estaba al revés Punto para nosotros Punto para los guerreros Muy bien Uno a uno Uno a uno a marcar Terminó el juego Los dos equipos lanzan al lado Los dos equipos lanzan al lado A ver Muy bien Ya llegó un nuevo guerrero Y un nuevo guerrero Este es el guerrerazo A ver, los dos lanzan al caso 20, si anda, ve 20 Vamos, Maka, vamos, Maka Los guerreros Y 10 Mañana a las 9 de la mañana Mañana a las 9 de la mañana Mañana a las 9 de la mañana Y Jampiero está de invitado mañana Sí El Chocahuarique El Chocahuarique Mañana a las 9 de la mañana Muy divertida la entrevista con Choquita Listo Un besito para JJ Buen fin de semana Chao, chao Hasta el día lunes